Y otra vez, salí a buscarte Y otra vez, no pude encontrarte Y otra vez, y otra vez Otra vez, volvés a decirme que no soy la persona a la que querés E intentando olvidarme de eso, me digo que te superé Salgo a buscarte de nuevo como todas las veces que Sentía que estabas en mi cama, pero solo lo soñé Me duele tener que verte solo por fotos, ya me olvidé Lojo en tu sonrisa, regalándole luz a todo mi ser Otra vez, y otra vez, salí a buscarte Y otra vez, no pude encontrarte Y otra vez, y otra vez No sé qué hacer para que vuelvas a mi cama No dame sanas, dame sanas Para alivianar esta herida Otro día de mierda, sin ti a mí Vete que era mi reina, vuelve reina Hoy salgo a buscarte, estoy tirado No quiero fundir tu calma, baby Pero amor lo doy loco, lo doy colocón El alcohol no ayuda a callar mi corazón Aunque a veces sé muy bien que tienes la razón No salí a buscar opción, hoy te escribo una canción Sé que te dije, vete Solo hiciste Seco mil lágrimas con billetes No dejo de estar triste Sé que te dije, vete Solo hiciste Seco mil lágrimas con billetes No dejo de estar triste Estoy esperándote desde el día que te fuiste En el mismo lugar Si en esos días te contagio la nostalgia Y te vienes pa' mi hogar No me acuerdo ni lo que pasó Aquí solo dejaste esta sensación De falsa esperanza Perdí la confianza No sé si me alcanza lo que tengo hoy Dedicándote cada canción Así se lo merece el cierre de este amor Ya mi corazón no tolera tu ausencia Y hoy lo pago yo Y otra vez no pude encontrarte Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Salí a buscarte Y otra vez No pude encontrarte Y otra vez Y otra vez Y otra vez Yeah No sé si este es el mejor momento Para decirte lo que siento No me siento más lo mismo Si no es con vos Pero nuestra distancia voy a sumar No era tan fuerte como yo creía Se pasan las horas, la noche y el día Me parten las fotos en la galería Las veces que iba a buscarte y volvía Y otra vez Y otra vez Tengo que dejar de ser Para poder volverte a ver Menos esta vez Menos esta vez Y otra vez Y otra vez Salí a buscarte Porque en el fondo baby Yo sé que me amaste Sé que mi pasado todavía no lo borraste Y que si te busco todavía puedo encontrarte Y otra vez Y otra vez Solo quiero verte mami Y otra vez Para que te acuerdes De todo lo que te amé Desde que te fuiste No me siento bien Y otra vez Salí a buscarte Y otra vez No pude encontrarte Y otra vez Ven Y otra vez Y otra vez Salí a buscarte Y otra vez 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 Salí a buscarte Salí a buscarte Bebé Salí a buscarte 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 Salí a buscarte